Muchacho, ya estoy borracho Regalo al corazón, ya no lo quiero En cuestionas de amar, es muy sincero Lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo Que se vaya a espermar, no tiene quien amar, pa' que lo quiero Obra corazón dentro de mi pecho, se está muriendo No tiene a quien amar, en esta soledad se está consumiendo Amigo, sí pase un trago y deme uno Y si tiene que llorar, llore Porque no es delito en los hombres que lloremos por una mujer, maldita sea ¡Gracias!